Hola que tal amigo, yo soy el Dio de la Deportes y veremos la noticia más importante el día de hoy, 10 de diciembre del año 2023. Perú empató ante la Sub-23 colombiana en un amistoso internacional. El equipo que entrena Héctor Cárdenas desde el inicio del partido mostró mayor control en cada una de sus líneas y se impuso ante el combinado rojiblanco al mando del ex internacional peruano José Guillermo Chemo de Solar, que no podía descifrar el planteamiento de los cafeteros cuando ya se había cumplido el tiempo en la primera etapa y en el partido se jugaba el tiempo de reposición. El delantero, Kerwin Calderón del Charlerot estadounidense sorprendió con un golazo al ángulo que le permitió a la tricolor irse al descanso con la ventaja de 1 a 0. En el transcurso del segundo tiempo las acciones de ataque estuvieron repartidas y casi al final del encuentro, en el minuto 87, el delantero de la Alianza Lima, Víctor Guzmán, logró la paridad ante una desatención de los centrales colombianos Cristian Castro Devenish y Fernando Álvarez Amador. Para los peruanos el empate es de alto valor en el proceso de preparación hacia el preolímpico, ya que para enfrentar a Colombia no pudieron contar con los jugadores que irán a Venezuela por la negativa de sus equipos a prestarlos a la selección y debieron recurrir a elementos de la selección sub-21. Los dos equipos se volverán a enfrentar en un partido amistoso que se jugará el próximo martes en el estadio Romelio Martínez de la ciudad de Barranquilla. Bueno amigos, aquí les voy a dejar parte del partido donde Perú con su sub-21 le empate el partido a la sub-23 de Colombia. Sin más, adelante video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!